Hola a todos los amantes de los conejos. Hoy les traigo un tema muy interesante, el enriquecimiento ambiental para conejos domésticos criados en piso en la región sudeste paraense. ¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar la calidad de vida de tus conejos? Pues estás en el lugar correcto. En este video, descubrirás cómo brindarles un entorno más enriquecedor y estimulante para que sean más felices y saludables. Aprenderás sobre los beneficios del enriquecimiento ambiental para los conejos, los tipos de enriquecimiento ambiental utilizados en el estudio y cómo se implementaron. Además, te sorprenderás al conocer cómo se comparan los resultados de este estudio con otros similares en diferentes regiones. Si eres un amante de los conejos y quieres asegurarte de que tengan la mejor calidad de vida posible, no puedes perderte este video. Prepárate para descubrir cómo hacer que tus conejos sean más felices y saludables. El enriquecimiento ambiental para conejos domésticos criados en suelo en la región sureste de Pará es una técnica que se utiliza para mejorar la calidad de vida de los conejos en cautiverio. Esta técnica se basa en proporcionarles un ambiente más estimulante y variado, que les permita realizar comportamientos naturales y satisfacer sus necesidades físicas y mentales. En el estudio que se describe en el artículo, se evaluó el efecto del enriquecimiento ambiental en el comportamiento y el bienestar de los conejos domésticos criados en suelo en la región sureste de Pará. Para ello, se utilizaron diferentes materiales como virutas de madera, metal grande, teja de barro, piso sucio y botella de pet llena de agua, que se colocaron en diferentes cuadrantes del galpón donde se alojaban los conejos. Durante el experimento, se observó que los conejos interactuaron más con la cerámica por la mañana y mostraron una mayor preferencia por el piso batido por la tarde, ya que estos materiales tenían temperaturas más bajas. Además, se observó que los conejos que recibieron enriquecimiento ambiental mostraron un comportamiento más activo y exploratorio, y tuvieron una mayor variabilidad en su comportamiento en comparación con los conejos que no recibieron enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental también puede incluir la provisión de diferentes tipos de alimentos y escondites para que los conejos puedan buscar y encontrar su comida de manera más natural. En el estudio, se proporcionó a los conejos alimento comercial granulado, forraje y agua a de libitum, ofrecidos diariamente a las 7.50 am luego de retirar los sobrantes del día anterior. Es importante destacar que el enriquecimiento ambiental debe ser diseñado y aplicado de manera adecuada para garantizar la seguridad y el bienestar de los conejos. Los materiales utilizados deben ser seguros y no tóxicos, y deben estar diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los conejos. Además, es importante que el enriquecimiento ambiental se adapte a las condiciones climáticas y ambientales de la región donde se encuentran los conejos. En el caso de los conejos criados en suelo en la región sureste de Pará, el enriquecimiento ambiental puede incluir la creación de un ambiente más fresco y cómodo para los conejos, especialmente en condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, se pueden utilizar materiales como la cerámica y el piso batido para reducir la temperatura del ambiente y mejorar el intercambio térmico de calor. Además, el enriquecimiento ambiental puede incluir la creación de un ambiente más fresco y cómodo para los conejos, especialmente en condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, se pueden utilizar materiales como la cerámica y el piso batido para reducir la temperatura del ambiente y mejorar el intercambio térmico de calor. En el estudio que se describe en el artículo, se evaluó el efecto del enriquecimiento ambiental en el comportamiento y el bienestar de los conejos domésticos criados en suelo en la región sureste de Pará. Para ello, se utilizaron diferentes materiales como virutas de madera, metal grande, teja de barro, piso sucio y botella de pet llena de agua, que se colocaron en diferentes cuadrantes del galpón donde se alojaban los conejos. Durante el experimento, se observó que los conejos interactuaron más con la cerámica por la mañana y mostraron una mayor preferencia por el piso batido por la tarde, ya que estos materiales tenían temperaturas más bajas. Además, se observó que los conejos que recibieron enriquecimiento ambiental mostraron un comportamiento más activo y exploratorio y tuvieron una mayor variabilidad en su comportamiento en comparación con los conejos que no recibieron enriquecimiento ambiental. Es importante destacar que el enriquecimiento ambiental debe ser diseñado y aplicado de manera adecuada para garantizar la seguridad y el bienestar de los conejos. Los materiales utilizados deben ser seguros y no tóxicos y deben estar diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los conejos. Además, es importante que el enriquecimiento ambiental se adapte a las condiciones climáticas y ambientales de la región donde se encuentran los conejos. En general, el enriquecimiento ambiental es una técnica importante para mejorar el bienestar de los conejos en cautiverio y reducir el estrés. Al proporcionar un ambiente más estimulante y variado, se puede mejorar la calidad de vida de los conejos y reducir la incidencia de problemas de comportamiento y salud. Por lo tanto, es importante que los criadores de conejos consideren la implementación de técnicas de enriquecimiento ambiental en sus prácticas de cría. En conclusión, el enriquecimiento ambiental es una técnica importante para mejorar el bienestar de los conejos domésticos criados en suelo en la región sureste de Pará. Al proporcionar un ambiente más fresco, cómodo y estimulante, se puede reducir el estrés y mejorar la calidad de vida de los conejos. Los materiales utilizados deben ser seguros y adaptados a las necesidades específicas de los conejos y el enriquecimiento ambiental debe adaptarse a las condiciones climáticas y ambientales de la región. En general, la implementación de técnicas de enriquecimiento ambiental puede mejorar la salud y el comportamiento de los conejos, lo que puede tener un impacto positivo en la producción y el bienestar animal. Y en general, la implementación de técnicas de enriquecimiento ambiental en el ambiente del C. Y en general, la implementación de técnicas de enriquecimiento ambiental en el ambiente del C1. Gracias.